Familia, ¿qué tal? Estamos en Córdoba, Argentina y el misionero se me ha perdido. Estábamos haciendo el check-in y se ha perdido, así que voy a buscarlo. Panamericana. Yo, ¿tú eres el lewán? Hola, bro. Cabrón. Oye, se me ha perdido el misionero, ¿me ayudas a buscarlo? Obvio, vamos a ver, dale por ahí. ¿Sí? Dale. Cuéntame dónde estamos mientras yo busco a... El buen pastor este. Fue una capilla. Sí, sí. Esa religiosa que cruza todo en la cabeza. ¿Ruido? Y bueno, después de eso, un aterrizaje de aliens y todo eso. Perdonad que os corte y que os moleste, pero ¿habéis visto al misionero por aquí? No. Sí. Ya. Rappiando con toda la gente, con el estrone, compartiendo renglones, oraciones y improvisaciones que se plaman en el aire, parecen canciones y sirven de algo las banderas para compartir colores, nada más. ¿Misión? ¡Misión! ¡Misión! Seguimos en Córdoba, Argentina, Misionero sigue sin aparecer y ¿qué quiere que te diga? ¿Nos vamos? ¿Dónde nos vamos? A comer un asadito, agarramos un bus turístico y vamos a comer un asado como se ve. ¡Vamos! ¿Cómo andas muchachos? ¿Me voy a detrás que el asadito acá? Michio, Michio, ¿qué haces aquí? Llevo dos días buscándote por Córdoba. Pero en los puertos aquí viene para hacer asado, papurri. ¿Quién va a hacer asado? Dos días necesita paz. ¿Quién iba a hacer dos días para hacer asado? Yo tenía... Panamericana. Al lado de la costanera, en el skatepark, vamos a buscar al representante de Córdoba. ¿Pero por qué este que estás? Ya, porque nos hemos agarrado el avión. Lleva a Rosario. Vamos, vamos para el americano. ¡Vamos, dale! Me acuerdo de Tijuana, el sol, el calor, somos compañeros. Cosas que vivimos intensamente. Pará, déjame que te diga. Línea más caliente que el sol de Tijuana y más picante que tortas ahogadas. Guadalajara, me ven pana y eso es verdad. Con un avión hasta el Distrito Federal no me para, no tengo palas. Es la verdad, me dicen los panas. Que lo what, República Dominicana y no se achican pegándole una tunda a la jungla de Costa Rica. Las cosas cambian, tonta. He viajado hasta Colombia. Me da por volar mientras suelto skill. Rapo en Bogotá y por Medellín. Así funciona lo que hago, sabes, tonto. Estuve en Quito y lo que quito yo te lo pongo tan sencillo que parece que es una mentira. Hacia recoger el cinturón que se me olvidó en Lima. ¿Qué causa, pe? Me ven, joder. Lo hago así de bien, pibe. Calidad de cine. Por eso cada vez que hablo la calidad se define. Levantando todas las manos de mis cabros en Chile. Estamos en Ushuaia y hoy literalmente es el último día de la recta final y bueno. Se acabó Panamericana. Se terminó Panamericana. Panamericana y ahora estamos en Ushuaia. Jeje. Llego al final de la aventura y sabes lo que pienso. ¿Qué piensas? Que igual que nosotros nos hemos quedado en nuestro corazón con un trocito de cada lugar en el que hemos estado, me encantaría pensar que cada lugar que hemos visitado también se ha quedado con un trocito de nuestro corazón. A la tarde va a haber un evento de freestyle muy bueno que organiza la gente de Anda La Osa. Llego al final. Gracias.